La verdad que siempre hay la expectativa de un nuevo comienzo, de la obligación del gobierno de resolver las cuestiones que no hemos podido resolver después de un gobierno macrista que ha dejado la Argentina devastada en función de una de esterna, que es uno de los problemas que tenemos, y resolver cuestiones estructurales. Venimos a poner la Argentina de pie y esta va a ser la responsabilidad. El ministerio que tiene la vivienda como un eje clave, digo, estamos entregando el mes de marzo la vivienda número 40.000, tenemos que usar más de 110.000 viviendas y el objetivo que nos planteamos... ¿Será uno de los puntos de la vivienda? Siempre la vivienda es uno de los puntos que tiene la reconstrucción argentina, que genera trabajo. Un balance positivo respecto a una recuperación que para muchos era inesperada. En 2021 se recuperó todo lo perdido en plena pandemia, una recuperación del sector industrial que hoy estamos por encima de 2019, incluso de 2018. Así que creo que esto es lo que tenemos que destacar. Y sobre todo con una mirada de futuro. No solamente hoy se remarcaron los logros de 2021 que han sido muy importantes, sino también una agenda de futuro, un plan de desarrollo industrial, agropecuario, todos los sectores productivos y una mirada de largo plazo. Me parece un muy buen discurso el presidente de la Nación, ¿no? Que prácticamente en una hora y media permitió hacer lo que la Constitución pide justamente en este tipo de reuniones, que es poder hacer una evaluación del Estado de la Nación y al mismo tiempo una proyección de los pasos futuros que nos permitan también ir divisando, teniendo claro cuál va a ser la ruta parlamentaria de aquellos proyectos que tienen que pasar por el Congreso. Un discurso mirando el futuro, claramente. Interpelando a todos y cada uno de aquellos argentinos y argentinas que la están pasando mal todavía, pero que tienen mucha esperanza en un gobierno que va a generar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin ningún tipo de ajuste, sin ninguna reforma rara en las jubilaciones, sin ninguna reforma rara en el sistema laboral, sin achicar el Estado y despedir trabajadores del Estado, sin tarifazos. Nos parece que ahora llega una etapa en donde este Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tiene la responsabilidad de debatirlo y fundamentalmente de acompañarlo, ¿no? De acompañarlo porque la Argentina está dando señales claras de crecimiento económico, de recuperación. Fue un muy buen discurso del presidente, a mi modo de ver, enfocaba en tres ejes. Uno dejó claro el acuerdo en el fondo, no es ajuste, no hay reforma previsional, no hay reforma laboral. Segundo dijo, el principal problema de la Argentina es la inflación, y claramente es la inflación, el precio de los alimentos y el endeudamiento de la familia. Y finalmente el tercer eje que a mí me parece que planteó fue para adelante. Nueve sectores productivos donde se va a desarrollar la Argentina. planteó todo el tema de género, los sistemas de cuidado, la promoción del empleo joven. Creo que ha sido muy equilibrado.